Nuestro término como comisionado de la Junta de Educación termina ahora en abril y vamos a ser concejal, estamos corriendo para ser concejal en la ciudad de Patterson que va a ser en mayo 8 y también extendemos una invitación a toda nuestra comunidad latina que salga a apoyarnos en este mayo 8 en Patterson, New Jersey. Su labor como parte de la Junta de Educación, ¿cómo podría evaluarla usted para que las personas se animen a seguir apoyándonos? Hemos hecho muchas cosas, muchos candidatos y muchas personas que corren para la Junta de Educación siempre prometen de traer el control local. Durante mi término en la Junta de Educación recobramos el control local todos los puntos que necesitábamos. También hemos creado programas como Jóvenes Líderes, las primeras Olimpiadas de Matemáticas en Patterson y muchos otros programas como el programa de Wrap Around que trabajamos con la asambleísta Nelly Poe para permitir que muchos padres se beneficien del programa de traer a sus niños antes de que comiencen las escuelas y buscarlos para después que vengan del trabajo, que terminen las escuelas para que así le permitan a los padres tener un trabajo de tiempo completo. ¿Qué opina usted sobre las tecnologías que ahora están supliendo a los libros, por decir? Lo que pasa es que la educación se va modernizando. El libro yo no creo que nunca va a morir, no va a morir, pero tenemos que nosotros en materia de educación ir adaptándonos a los cambios tecnológicos que están ocurriendo a través del mundo. Ahora usted ve que en las diferentes escuelas, por lo menos en Patterson, en muchas de las escuelas ya tenemos iPads con los niños aprendiendo a través de los avances tecnológicos que exhibe el mundo en el que vivimos hoy. ¡Gracias!